Buenas noches, buenas noches, ¿me pueden escuchar? Buenas noches, buenas noches. Déjenme encender mi cámara y disculpen aquí la demora, pero me habían dado dos cuentas y andaba por ahí en otro grupo y estaba en un dispositivo con ustedes y en la computadora en otro grupo. Así es que lo siento, pero ya estamos acá. Gracias por estar a tiempo. Gracias, bienvenidos. Qué bueno los que tienen cámara y los que no. Vamos encendiendo las cámaras, por favor, para podernos conocer, poderlos ver tranquilos. Veo algunos ahí que están como un poco así como, uy, ¿quién será? ¿Qué nos va a decir? ¿Cómo va a hacer esto? Tranquilos, ok. Ya vamos ahorita a dar inicio a nuestra primera. Yo no alcanzo a activarla. Perdón. No alcanzo a activar la cámara, no sé por qué no me activa. Está desconectado desde su teléfono. No, desde la computadora, desde la laptop. Sí, no, la verdad, William, no, no logro, no se logra ver nada. Se ve oscuro. Habría que revisar si la aplicación de Zoom está actualizada. A veces hay que actualizarla para que le reconozca la cámara, pero no se preocupe, William. Ya le vamos a ayudar verificando eso y ojalá que sí le funcione. Los demás creo yo que sí, todos en su gran mayoría estamos, ok. Tengo 25 participantes de momento. No veo las cámaras de todos, pero ya voy a ir uno a uno mencionándolos para que puedan activar sus cámaras. ¿Me confirman si todos me escuchan? ¿Todos pueden escuchar muy bien? Sí, sí, escuchamos. Ok, por ahí va ya casi llegando la cámara, William. Por ahí se ve como que no sé, como que hubiese algún, algún, algo, no sé, quizás, de limpiar ahí la cámara. No sé si será eso. Pero, buenas noches nuevamente. Gracias para los que están a tiempo. Bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta primera sesión y vamos a ver algunas generalidades. Espero que todos estén en el grupo correcto. Somos grupo uno, ¿verdad, principiantes? Vamos a básico uno. Nadie está equivocado y le dijeron, no, usted vaya por el avanzado cinco. Todo, ¿verdad? Estamos en el lugar correcto. Todos creería que están en el grupo de WhatsApp. Yo ya estoy ahí en el grupo de WhatsApp para que puedan identificar mi número y puedan ustedes, pues, formar parte del grupo. Si alguien no está, me lo puede hacer saber para que pueda incorporarse. También en estos días se les ha estado enviando la información para que ustedes puedan ingresar a la plataforma. Algunos vi que sí confirmaron por ahí que sí tienen acceso a la plataforma. Algunos otros, creería yo que todavía están pendientes de confirmar. Pero yo creería que ya en su mayoría ustedes todos, pues, tienen acceso a la plataforma. Mi nombre es Luz Guzmán y voy a estar con ustedes. ¿Verdad? Voy a estar acompañándoles en este proceso. Me alegro que sea un grupo bastante numeroso. Tengo 27 personas conectadas, incluyéndome a mí. Es un grupo bastante bonito porque, pues, me alegra que haya muchas personas interesadas en querer aprender. Sé que no es fácil ahora, a veces, a esta hora se está quizás echando la novela, como decimos, ¿verdad? Y viendo la película o deportes, lo que les guste. Más, sin embargo, pues, están acá. Y eso es una hora de esfuerzo, de sacrificio que ustedes están haciendo. Haciendo, por lo cual, pues, es algo muy bueno. Los felicito y los animo a que sigamos adelante. Vamos a ver un par de generalidades. Créanme que es una hora, pero se van a dar cuenta que cuando estamos en la clase, la hora pasa, pero es que volando. Y no nos damos cuenta cuando ya es hora de irnos. Pero sí, tengo que ser bastante responsable con el tiempo, ya que tengo otro grupo, ¿ok? Al finalizar este grupo, voy con otro. Así es que necesitamos respetar el tiempo, tanto de entrada como de salida. En este momento voy a proceder a pasar asistencia. Más adelante ya les explico cómo va a ser este proceso, pero siempre se va a pasar asistencia de cada uno de ustedes. Creo que ya tuvieron ustedes una reunión informativa donde se les dijo los requisitos, los requerimientos para ir avanzando dentro del curso, ir aprobando los niveles y cómo usted lo va a lograr. Igual yo les voy a mencionar de manera bastante rápida esta información, por si alguien por A o B motivo no pudo estar en la reunión informativa. Voy a estar pasando asistencia en dos ocasiones, al inicio y al final de la sesión, es decir, a las 8.05 más o menos y a las 8.55 más o menos. Y usted debe de responder presente, present, I'm here. Ya vamos a ir en inglés, ahorita es el primer día, no quiero que se me vayan a asustar, no quiero que vayan a estar ahí preocupados y cómo le voy a responder a la maestra, sino pues vamos a tener tiempo para ir viendo detalle a detalle. Ahorita, en este instante que pasé y escuché su nombre, ahí me dice presente, aquí estoy, hola, buenas noches, una señal de vida que me indique pues que usted está presente, ¿ok? Voy a iniciar, tengo por acá Ana Cecilia Alvarado Rivas. Sí, Ana Celina, sí, perdón, Celina Alvarado Rivas, ya no veo, yo lo siento. Then we have Ana Victoria Guzmán González. Ana Victoria Guzmán González. Si alguien tiene problema de audio y está presente, podemos hacer uso del chat en la aplicación. Ya les voy a mostrar más o menos las opciones que tenemos y poco a poco usted va a ir conociendo la plataforma de Zoom si es primera vez que la utiliza, ¿ok? Ahí hay un chat. Then we have Berta Alicia Chávez Fuentes. Victoria Guzmán. Ahí tengo ya su asistencia, Victoria Guzmán. Berta Alicia. Ok, Victoria. Berta no está. Carlos Heriberto Hernández Núñez. Presente. Gracias. Carmen Leonor Trejo. Trejo. Carmen Leonor. No está. Cristian Gerardo Alegría Escobar. Presente. Gracias, Cristian. Cristina del Carmen Calderón Martínez. Presente. Gracias. Delmi Carolina Sosa de Hernández. Presente. Gracias. Trejo Trejo. Por aquí tengo ya su asistencia. No se preocupe. Emma Yamilet Corea Madrid. Presente. Gracias. Fernando Antonio Fernández Barrientos. Sí, presente. Gracias. Gracias. Gerson Antonio Hernández Patriz. Presente. Thank you, Gerson. Then we have Irma Raquel García de Monterrosa. Presente. Gracias. Jaime Oswaldo Cortés Flores. Presente. Thank you. Karen Vanessa Flores Umanzor. Presente. Thank you. Kelly Magdalena Rivera Panameño. Presente. Thank you. Liliana Guadalupe Alas Machón. Liliana Guadalupe. No está. Marina del Carmen Menéndez de García. Presente. Thank you. Marvin Raimundo Pinto Cetino. Buenas noches. Presente. Gracias. Buenas noches. Melvin Emanuel Pérez García. Sí. Melvin. No está Melvin. Mónica Giselle Panagos Benítez. Presente. Thank you. Ruth Abigail Cruz Hernández. Presente. Thank you. Sandra Esmeralda Merino Rivas. Presente. Acá estoy. Thank you. Nice. Sandra Mabel Amaya Díaz. Sandra Mabel. No está. Stacy Nicole Rivera Romero. Presente. Thank you. Wendy del Carmen González Romero. Wendy del Carmen. No está. William Antonio Martínez Salazar. Presente. Thank you, William. Sí, ya. Jansi Sarai Sánchez Morales. Presente. Thank you. Jansi Andrea Meléndez Mayen. Presente. Thank you. Jennifer Jasmine Álvarez Aguilar. Presente. Thank you, Jennifer. Zaira Yamilet Figueroa Melar. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Thank you. Nice. Thank you for the attendance. Ok. Vamos a volver a pasar asistencia al final. Ok. Tengo ahí Gerson, su asistencia. Victoria Guzmán igual. Carmen Trejo. También tengo su asistencia. No se preocupen. Déjenme compartir pantalla rápidamente porque quiero mostrarles, bueno, en este instante les quiero mostrar la plataforma de Zoom. Déjenme, déjenme, les muestro por acá. Bueno, no me deja mostrar la pantalla, pero déjenme ver cómo puedo hacer acá porque yo lo que quiero es, ustedes poco a poco van a ir conociendo la plataforma. La vamos a usar todos los días y hay algunas cosas que les voy a ir mencionando. Poco a poco nos vamos a ir conociendo. Ahora es el primer día. Voy a hablar mucho español, ¿verdad? Pero la idea es que usted venga y escuche muchas palabras y frases y oraciones y luego más en inglés. Ok. Pero vamos a ir poco a poco, no es algo que de entrada, ¿verdad? Lo vamos a hacer así de golpe, sino más bien es un proceso que vamos a llevar. Ok. Les comparto pantalla. Me indican por favor si logran mirar la pantalla. Creería que sí. Excelente, excelente. Bien, bienvenidos. Este programa es un programa impulsado por Inzafor a través de inglés corporativo. Creería que estas generalidades ya ustedes las conocen, ¿verdad? Estamos iniciando básico uno. Vamos a iniciar. No sé si ya les habrán dicho en la reunión informativa, pero vamos a partir de un inglés bien básico. Acá no se me sienta preocupado, no se sienta presionado, estresado. Este es apenas el primer día. No quiero que vayan a estar soñando conmigo ahí en la noche. Ay, que está preocupado. No, tranquilos. Ustedes vamos a ir pasito a pasito, poco a poco aprendiendo, pero vamos a iniciar, ¿ok? Al finalizar usted tiene que aprender cosas bien básicas que le van a servir de base, ¿ok? Alguien puede decir, ah, pero es que yo nunca he estudiado pero nada, no sé ni pollito chicken en inglés y cómo voy a hacer, ¿ok? Vamos a partir de el inicio, ¿ok? Aquí vamos a empezar allá, vamos a ver los colores, los números, los objetos, cosas. Vamos a empezar a formular oraciones básicas, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. Algunos me van a decir, oh, pero en mi caso yo llevé inglés 1, inglés 2 en la universidad. Yo ese de pollito chicken, yo ya me lo puedo. Alguien me va a decir, mire, yo me acuerdo en aquel tiempo que yo estudié el bachillerato. Yo recuerdo que la maestra nos decía eso, pero no lo tengo claro. Entonces, aquí vamos a partir de cero. Les pido de que nos entendamos desde el inicio. Usted puede decir eso, yo ya lo sé, pero tal vez el compañero que está ahí en el otro lado de la cámara no lo sabe. Entonces, yo voy a partir desde un básico 1, ¿ok? Y para los que, pues, vamos a empezar de cero, pues, va a ser un proceso de ir aprendiendo juntos. Les pido de manera especial que tengan un cuaderno donde apuntar. No me vayan, miren que ya me han pasado, no me vayan a apuntar en una servilleta las clases. Y el siguiente día la servilleta ya la echaron a la basura y al, o en la mano, aquí. No, es que, espérenme, voy a anotar aquí lo que acaba de decir. No, sé que no es que va a ir a comprar un gran cuaderno, pero sí busque algo formal en donde usted pueda tomar sus anotaciones. Ponga la fecha de este día, ponga ahí clase 1, y ahí va haciendo sus anotaciones. ¿Para qué? Para que al final del año, primero de ellos, llegamos todos al final, usted va a tener un cuaderno donde poder repasar, donde poder estudiar y poder decir. Ah, el día 24 de enero ya empezamos con la maestra Luz Guzmán, ¿ok? Y sea usted un poco ordenado en ese aspecto. Ahora la tecnología la tenemos, pues, usted no necesita, como en aquellos momentos que tenía que andar cargando un gran diccionario, ¿right? Ahí usted puede descargar una aplicación que es un diccionario virtual y prácticamente ahí usted tiene todo. Son cosas que poco a poco yo le voy a ir indicando qué es lo que vamos a hacer, pero de momento un lápiz, lapicero, lo que tenga ahí y un cuaderno, libreta, lo que se le haga más fácil. Les voy a mencionar un par de generalidades, disculpen ahí por la foto, esa pusieron ahí, ¿verdad? No se vayan a espantar, pero that's me, ¿ok? Ahí tienen un poco de información de mi persona. Para que ustedes sepan, pues, un poquito de lo que yo sé. Un gusto, como les he mencionado, poder acompañarles. Espero que vengan siempre. Ya vamos a mencionar algunas reglas que ya se las mencionaron, pero las vamos a volver a mencionar para que todos estemos en la misma página. Bueno, pues, ahí está mi información. No voy a leer todo porque el tiempo es corto, pero, pues, tengo experiencia como docente en el área de inglés, alrededor de unos, quizás unos ocho o nueve años, más o menos. Y he tenido la experiencia de trabajar con diferentes niveles, desde los chiquitines, niños pequeñitos, hasta adultos. Entonces, ahí, ¿verdad? Ahí está, títulos que he logrado poco a poco. Ustedes me van a ir conociendo con el paso del tiempo. Mi nombre es Luz Beatriz Guzmán, ¿ok? Ahí está mi nombre y voy a estar encargada de este grupo. Así es que, para que sepan. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, en Zoom tenemos diferentes opciones. No sé si ya se fijaron que hay ahí una parte donde usted puede levantar su mano. Ahí hay una opción, si usted tuviese una duda o una pregunta, ahí en los botoncitos que usted tiene en la aplicación, hay una opción que dice levantar la mano. Por lo tanto, si usted tiene alguna duda, una pregunta, un comentario, usted podría definitivamente levantar su mano ahí. Ahí hay opciones para poder tener diferentes reacciones también, ¿ok? Entonces, eso poco a poco ustedes lo van a ir conociendo. También tenemos el botón de mute. Acá lo voy a mencionar, ¿ok? Entonces, aquí dice requerimientos, ¿ok? Cada vez, por favor, cada vez que ustedes se conecten a la plataforma, por favor, conectarse con su nombre completo. Completo. Agradezco que la gran mayoría lo ha logrado, lo ha hecho desde la primera sesión. Normalmente, siempre pongan los dos nombres y los dos apellidos. Alguien va a decir, ay, pero si yo solo así me quiero poner. Imagínense, por ejemplo, creo que tengo dos Jansis. Si usted solo pone Jansi, pues no sé cuál de las dos Jansis es, ¿ok? Por eso es importante que usted ponga su nombre completo, ¿ok? Dos nombres, dos apellidos. Eso usted lo tiene que hacer siempre. Creo que oyentes no tenemos. Omitamos ese punto. Y el tercer punto dice cámara encendida durante toda la sesión. Y en este momento estoy contabilizando dos, cuatro, seis, siete, ocho, nueve personas sin cámara, ¿ok? Tenemos que tener cámara encendida, ¿ok? Para poder estar en la videoconference. Todas las conferencias están siendo grabadas. Ahí en la esquina derecha le aparece a usted record. Quiere decir que esta sesión está siendo grabada. Quiere decir que su rostro está siendo grabado. Y esto va a estar en el canal de YouTube de Inglés Corporativo. Por lo tanto, ¿verdad? Debemos de estar listos. Ahí en la cámara no va a salir ahí alguien con la boca abierta dormida toda la clase, ¿verdad? Porque esto está siendo grabado. Entonces, cada vez que ustedes están en cámara, pues el video se está grabando. Me gustaría verificar la cámara de algunos que no lo puedo ver. Ahora es el primer día, tal vez no saben cómo activarla, pero ahí hay un botoncito, la verdad. Ahí hay un botoncito donde nos dice, está la camarita, ¿ok? Irma García, Kelly, Victoria Guzmán, Fernando, Ruth Abigail, Gerson Hernández, Gerson, sí, Zaira Yamilet. No veo las cámaras. Debemos de mantener cámara encendida. Por favor, se los pido. Desde el primer día quedemos claros en este punto. Porque es bien feo que en lugar de aprovechar la hora que tenemos de clase, se pierdan valiosos minutos preguntándole a fulanito por qué no tiene cámara, sutanito, por qué no tiene cámara. Entonces, en la hora que tenemos debemos de aprovecharla. Por lo tal, les pido de favor que hagamos la manera de lo posible. Si alguien tiene problema con la cámara, por favor, escríbame en el chat. Maestra, ahorita yo, mire, aquí voy en el bus, se vale. Mire, yo ahorita aquí voy en el bus y por eso, pero al llegar a mi casa yo enciendo mi cámara. Yo ya sé, fulanito, por eso no tiene cámara. O me dice, mire, es que fíjese que yo ahorita, este, que estoy aquí con mi niño y está llorando y esto, entonces, me entienden. Pero debe de haber una justificación, debe de haber un motivo por el cual su cámara está apagada, ¿ok? No sé si hay alguna duda o alguna pregunta con este punto de la cámara encendida durante toda la sesión. Tengo dos manitas levantadas. Primero Ruth Abigail y luego Fernando. Buenas noches. Sí, buenas noches. Y es que yo estoy conectada desde mi computadora y también del teléfono. Bueno, porque en el teléfono tengo la cámara, entonces, no sé si aparezco dos veces. En una si tengo la cámara encendida y en el otro no. No sé si hay problema. Sí, excelente, no, excelente, no hay problema, Ruth. Sí, ahí está confirmado ya. No hay problema. Fernando. Sí, buenas noches. Yo tengo un poco de problema con la cámara. Voy a tratar de resolverlo para estar visible en las próximas, pero estoy en clase. Gracias. Fernando, está bien, no hay problema. Victoria. Yo también tengo problema con mi cámara, con el audio de mi computadora, entonces, por eso lo estoy escuchando hasta el celular. Sí, sí, Victoria, ya verifico que está dos veces igual, no hay problema. No hay problema. Gracias por la aclaración. Y bueno, cerramos este punto por cuestión de tiempo. No me puedo detener a más. Sé que puede haber alguna otra. Otra justificación y son válidas. O en nuestros trabajos, o la gran mayoría, pues, en un lugar, pues, donde no estás solo. Siempre va a haber alguien más. Pero, por favor, busque un lugar para esta horita que vamos a estar conectados. Busque un lugar donde poder conectarse que sea cómodo para usted. No le estoy diciendo acuéstese a la cama y ahí se conecta y ahí se duerme. No, tiene que estar en un lugar cómodo, sí, pero por favor evite estar frente a la televisión, en medio de la sala y eso donde están haciendo la cena. Porque a veces van a tener que encender su micrófono, ¿ok? Van a tener que encender su micrófono y a veces ahí sale, mira, la tortilla se está quemando, que no sé qué. ¿Qué vos te comiste los frijoles? Entonces, cosas como esas son las que debemos de tratar de evitar. Es normal, estamos en la familia. No se vaya a asustar si de repente usted oye un grito. Es mi niño que grita y de repente grita. Es normal, estamos en la casa. Pero en la manera de lo posible, usted busque un espacio que sea cómodo y que le permita activar su micrófono, ¿ok? Para que usted pueda opinar. No es que solo la maestra va a hablar. Ahora es el primer día, estamos hablando generalidades. Usted va a hablar también, todos van a hablar. Por lo tanto, deben de tener activo su micrófono, ¿ok? Mientras no se le está pidiendo su opinión, mantenerse en silencio, ¿ok? Porque si todos activamos el micrófono, ahí va pasando el pan, el pan, la papa, la papa. Entonces, se escucha, ¿ok? Entonces, en la medida de lo posible, usted va a permanecer en mute, en silencio. Pero cuando yo le pida su opinión con el nombre que usted pone en su cámara, usted va a poder opinar y debe de estar listo con su micrófono para poder dar su opinión. Y ahí dice participación activa. Eso es lo que usted debe de hacer. De manera rápida menciono la asistencia. No sé si le dijeron si usted estuvo en esa reunión, pero fue bastante clara. La asistencia es prácticamente obligatoria. Usted debe de estar presente en cada una de las videoconferencias. Entonces, esta herramienta de Zoom cuenta los minutos que usted estuvo conectado, ¿ok? Los minutos que usted ha estado conectado en la sesión. Quiere decir que usted debe de estar presente. Usted puede decir, ah, como la maestra ya dijo que va a pasar asistencia al inicio, al final, me voy a meter al inicio, voy a decir aquí estoy, me salgo y voy a venir al final cinco minutos a las nueve a decir aquí estoy. Pero la plataforma al final saca un reporte y ahí va a decir fulanito, entró cinco minutos al inicio y cinco minutos al final nada más le va a dar diez minutos de conexión. Y usted tiene que tener sesenta minutos de conexión porque es una hora. Tengo alguna pregunta de parte de Jaime Oswaldo. Solo tengo una duda. Por algún motivo, digamos, no sé, como usted comentaba, pueden dar muchos casos. Tengo el niño enfermo, problemas de trabajo. Entonces, no sé si hay un límite de días o en el laxo de todo el módulo. ¿Cuántas serían las inasistencias que pueden contar o no contar? Ok, comprendo. Y es normal, Jaime, a cualquiera le puede pasar una emergencia. A mí me puede pasar una emergencia. Que es algo que está fuera de nuestras manos. Pero en este caso, por eso, el porcentaje que se le pide es el ochenta por ciento. Ok, yo le he puesto ahí cien por ciento porque yo los quiero aquí todos los días. Bueno, de lunes a jueves. No sé si alguien le dijeron otro horario, pero es de lunes a jueves de ocho a nueve. Nadie va a venir el viernes, sábado, domingo. Que aquí en este link no va a haber nadie. Este link que les he compartido, guárdenlo. Ahí en el grupo de WhatsApp lo pueden guardar el mensaje como favorito o como un mensaje. No sé cómo dice ahí en el WhatsApp. Pero usted puede resaltar ese mensaje para que lo tenga el link siempre. Es el mismo forever and ever. Ok, entonces, si la asistencia es del ochenta por ciento, quiere decir que usted podría faltar a dos sesiones. Podría, no es que lo va a hacer, pero si surge una necesidad, una emergencia, algo que no está planeado, no hay problema. Permisos no hay. Usted me puede decir y yo le voy a entender y yo le voy a comprender y yo no voy a regañar a nadie porque no vino. Pero, lastimosamente, por parte de INSAFOR, aquí dice, permisos no disponibles. Nadie puede decirme, mire maestra, me da permiso de, yo le voy a decir, mire, si usted tiene que trabajar, vaya, trabaje, porque es importante su trabajo. Lo van a despedir si usted no llega. Ok, pero sepa que la asistencia no se la voy a poder poner. No, porque yo sea mala, sino que los requisitos así lo exigen. Pero, una vez, no hay problema. Una segunda vez, podría ser. Ya si usted falta más de dos ocasiones, usted corre el riesgo de no llegar al ochenta por ciento mínimo requerido. Y si usted no llega al ochenta por ciento mínimo requerido, fácil y sencillo, usted automáticamente está fuera del programa. Ya no puede continuar. Así es que, así, así de claro, se los digo y así suena un poco fuerte, pero así es. Ok, aquí hay dos exámenes, un midterm que se hace a mediados del módulo y un final. Pero eso lo hace usted en la plataforma. Ok, el trabajo de plataforma es la otra nota que usted debe de tener. Aquí yo solo estoy para poder facilitar, aclarar dudas, ir ayudándoles a resolver la plataforma. Esa es como la tutoría, la sesión que tenemos acá. No es que yo haya fulano, yo lo voy a reprobar, yo le voy a poner cuatro. Yo no asigno ninguna nota. Yo no asigno ninguna calificación en ninguna actividad. Sus notas para poder aprobar y pasar al siguiente módulo es su trabajo de plataforma en el ochenta por ciento y su conectividad o asistencia a clases en un ochenta por ciento. Si usted cumple esos requisitos, usted va automáticamente al próximo nivel y así sucesivamente va avanzando. Yo soy solamente facilitadora del proceso, obviamente le voy a explicar, vamos a ir viendo poquito a poquito detalles de lo que usted va a ir haciendo en la plataforma. Ok, pero no es que yo a fulanito vino tarde reprobado. Yo no tengo la autorización de aprobar o reprobar a nadie. Ok, entonces la asistencia debe de usted estar presente. Ok, se tomará asistencia dos veces al inicio y al final. Ok, y para yo poder poner que si usted está presente, debo de escuchar. Ok, que usted dice presente, sí, aquí estoy y tener cámara encendida. Si usted no tiene cámara encendida, no puedo ponerle la asistencia. Debe de tener cámara encendida y decir presente. Ahora, como lo vimos hace unos minutos, si usted fuera de motivo no tiene el audio, usted me pone rapidito en el chat. Aquí estoy y yo verifico. Oh, sí, está poniendo atención porque me responde en el instante. No va a decir, mire, como a las ocho y cuarenta. Fíjese que yo aquí estaba, pero no, ¿verdad? Tiene que ser justo al momento que se le dice su nombre. Ahora, por cuestión de ser el primer día, leí los nombres completos. Para que usted me diga, sí, así está bien mi nombre. No, mi nombre no es así, era así. Pero al final yo solo voy a decir un nombre y un apellido por cuestión de tiempo. Tareas y evaluaciones, es necesario tener el ochenta por ciento. Ya lo mencioné. Acá yo no voy a aprobar o reprobar a nadie. Usted solito se aprueba o se reprueba con su trabajo. Quiere decir que vamos a iniciar a trabajar en la plataforma a partir de este día. Las tareas se encuentran en la plataforma. Yo no le voy a decir, mire, vaya a buscar al libro, fulano de tal, tal cosa. Mire, vaya, investigue. No. Acá todo el trabajo ustedes ya lo tienen subido y cargado en la plataforma, que son las unidades que vamos a trabajar. Todo esto es de parte de INSAFOR, ¿verdad? Es importante que usted vaya trabajando en la plataforma, ¿ok? Hay un examen a mi term, que es a mediados de curso y un examen final, the final exam, que lo vamos a hacer al final igual dentro de la plataforma, ¿ok? Esas son notas que la plataforma va a ir generando y yo voy a ir colectando, ¿ok? El manual, no sé si ya lo descargaron o si lo desean descargar y si no, pues ahí dentro de la plataforma, ahí está el manual. Pueden ustedes consultar. En la plataforma de Zoom, el botón silencio, creo que ya todos lo vieron, todos lo están utilizando en este instante, es mute, ¿ok? Cuando yo le diga please be on mute, tiene que usted presionar ese botoncito para estar en silencio porque si no, escuchamos el background, ¿ok? El sonido de fondo de la tele, del niño, del vecino con el reggaetón ahí, lo que sea, entonces por eso debe de estar en mute. Cámara encendida, cámara encendida, si usted hoy es el primer día, tuvo un problema por A, B, C motivo, mañana espero que lo haya solventado y tenga su cámara. Chat, tenemos ahí el chat para que usted pueda escribirme, tiene alguna duda, una pregunta, una, lo que sea, ahí está el chat. Breakup rooms, ¿ok? A partir de mañana vamos a hacer uso de esta opción, breakup rooms, que son pequeñas salas dentro de Zoom, es una reunión grande, vamos a hacer pequeños saloncitos donde usted se va a ir con unos compañeros a hacer diferentes actividades. Y dentro de estos breakup rooms está el botón que se llama Ask for Health, quiere decir, pregunta si tienes alguna, si necesitas ayuda, porque usted va a estar como en un saloncito aparte con sus compañeros y si surge una duda y hay un botón, lo presiona y a mí me sale acá la notificación que en X room necesitan ayuda y yo puedo ir y darles asistencia. Así es que esto en cuanto a las generalidades, no sé si hasta este momento hay alguna duda, ¿tienen alguna pregunta? No. Ok, excelente, ahí están, mire, ahí están las reacciones que podemos utilizar dentro de la plataforma. Poco a poco se van a ir familiarizando, si es la primera vez que la utilizan, pero es bastante fácil, la verdad, no es muy complicado. Lo que usted tiene que tener a la mano es el botón mute, el botón de activar su micrófono y activar su cámara, eso es en general. Bien, voy a proceder a compartir algo rápidamente, ¿verdad? Ahora tenemos pocos minutos, pero sí quiero mencionar algo extra, ¿ok? Es el primer día, espero que lo que les haya mencionado sea lo que les mencionaron en el día de la reunión, a nadie le dijeron, mire, usted tiene que estar el domingo a las 4 de la mañana aquí conectado, a nadie le dijeron, mire, usted tiene que ir a comprar un libro, no, ¿verdad? Lo que yo les acabo de mencionar es la información que todos debemos de manejar. Quiero compartir pantalla nuevamente, quiero mostrarles rápidamente la plataforma, yo estoy acá dentro de la plataforma y esto es lo que ustedes van a ver. En mi caso aparece algo diferente acá porque tengo un perfil diferente, pero en sí la vista de la plataforma en general es igual para todos, ¿ok? Acá usted le va a aparecer que somos inglés principiante módulo 1. Al usted dar clic ahí, le va a cargar como la main page, la página principal, lo que usted tiene que verificar es, estas son las secciones, tenemos cinco secciones, está la section number one, que es, it's nice to meet you. La section number two, what is this? Then we have the section three, where are you from? And el midterm, ¿ok? Aquí ya tenemos el midterm, que es el examen mediado de curso. So, then we have section number four, that is, whose genes are these, ¿ok? And the last section, number five, it's, what are you doing? And we have the final exam, ¿ok? Estas son las cinco secciones que vamos a ir trabajando. Yo acá dentro de mi perfil, yo puedo verificar quién ha trabajado y quién ni siquiera ha entrado a la plataforma. Aquí la plataforma me va a decir, ah, fulanito va en la sección uno, va justo a la par del maestro. Ah, sutanito ni siquiera ha entrado a la plataforma. Aquí me va dando, y a ustedes también les va a aparecer un progreso. Ahí les va a ir calculando el progreso que ustedes llevan. Por lo tanto, les pido que inicien a ingresar a su plataforma, empezar a ver qué hay por aquí, y vaya en orden. No me vaya a ir a hacer el examen final. No, usted tiene que ir en orden, ¿ok? En orden porque ese es el tracker que yo voy a llevar, ¿ok? Yo les voy a decir, cada jueves, las clases son de lunes a jueves, cada jueves yo les voy a decir, bueno, terminamos la primera semana. En la plataforma usted debería de completar totalmente la sección uno. Quiere decir que viernes, sábado, domingo, usted tiene espacio para llegar ahí, para que el día lunes, un ejemplo, empezamos la sección dos, todos vamos en la sección dos, ¿ok? No se me adelante, pero no se me atrase, no se me quede atrás. Eso es bien importante. En esta parte está el manual, no sé si ya ustedes lo tienen, yo lo tengo por acá descargado, por acá lo tengo, aquí está. Usted lo puede descargar, lo puede imprimir, lo puede hacer lo que usted quiera, y si no lo quiere, ahí tenerlo, ahí lo puede tener, y al momento que lo vaya a utilizar, pues usted lo saca. Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan presente. No sé si hasta este punto habrá alguna duda o algo que les gustaría. Double check. Muy buena pregunta, Jan, si en el caso de que se nos fuera el internet, la luz y justamente esto pasa, y es normal, yo no lo voy a regañar porque alguien me diga, mire que se fue la luz en mi colonia, si eso no es algo que está en sus manos, a mí me puede pasar, yo estoy aquí, pum, se me apaga todo, se desconecta el internet, hay un rayo, un trueno, se cae un árbol, pasa un gato y lleva el alambre, lo que sea, ok, lo que sea puede pasar, no hay problema, usted simplemente en el grupo de WhatsApp me puede notificar, notificar, mire, pasó esto, tuve este inconveniente, pero en la misma forma, trate de reconectarse, ¿por qué? Porque ya le dije, usted debe de acumular 60 minutos por sesión, ok, y si usted, por decir algo, se cayó 10 minutos antes, se cayó en internet, entonces a usted le van a aparecer 50, con el día de mañana logra 60 y ahí se va a ir sumando, 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 sumando y al final se divide entre el número de sesiones y a usted le tiene que dar 80 mínimo para poder pasar. Yo voy a tratar de una o dos veces en lo que vaya del módulo decirle el porcentaje que cada uno lleva, pero acordémonos que es una hora, entonces yo debo de enfocarme en la hora que tenemos en pasar asistencia al inicio y al final, y lo demás, ver el material, repasar, ir aclarando dudas, tengo un par de presentaciones ahí para ustedes, ir explicando lo que usted va viendo en la plataforma, ese es el objetivo, por lo tanto debemos de aprovechar el tiempo para que esa hora sea productiva, ok. Esto de manera general, déjenme comparto nuevamente pantalla, creería que no vamos a terminar de ver esto, pero lo vamos a retomar el día de mañana, pero sí me interesa que por lo menos la primera parte podamos analizar, esto ya lo mencioné una vez más, las obligaciones, responsabilidades que nosotros tenemos, ahí está dividida la imagen de lo que les acabo de mostrar en la plataforma, las secciones que vamos a trabajar dentro de este módulo, ok. This is let me introduce myself, aquí hay muchas cosas que tal vez alguien me va a decir, mire eso yo no sé qué es, es una, cuando yo le digo let me introduce myself, eso significa que voy a presentarme, voy a presentarme, ok, voy a decir quién soy, ok. Esto lo vamos a hacer el día de mañana, algo me va a decir usted en inglés o en español, medio masticado como usted pueda, pero algo me tiene que decir, su nombre, dónde viven, tal vez no es muy importante saberlo, con estos tiempos que vivimos, pero algo me tiene que decir, espero que me diga, mire yo estoy aquí porque me gusta el inglés, ok, estoy aquí porque en mi trabajo hay cosas en inglés y no mucho yo puedo, entonces yo quiero aprender para poder desempeñarme dentro de mis labores, ok, eso espero que sea el motivo por el cual ustedes están acá, no me vaya a decir alguien, mire yo me vine a esta clase porque mire, yo de 8 a 9 de veras que yo no tengo nada que hacer en la casa, entonces, pues sí, en vez de estar ahí viendo la calle, entonces yo dije voy a hacer algo, no, verdad, yo creería que todos los que están acá es porque les gusta, es porque les llama la atención, es porque hay un interés por el idioma, ok, y se los digo, la mejor decisión que han tomado es esta, desde ya vaya pensando que va a aprender inglés y empiece con pie derecho, como decimos, verdad, siendo un buen estudiante, cada vez que usted, yo voy a proyectar muchas cosas, cada vez que usted vea una palabra y usted diga, eso yo no sé qué es, anote la palabra, va a tener ahí su cuadernito, anótela, y ahí usted va a ir haciendo su propio diccionario, porque esa es la idea, que al final del módulo, usted tenga más vocabulario de cómo empezó, ok, así es que por cuestión de tiempo, como les digo, vamos a quedarnos hasta acá, tengo que pasar a asistencia una vez más, y mañana vamos a iniciar con eso, nos vamos a iniciar presentando, y si se fija, vamos de lleno ya al lesson number one, que acá tenemos ya el primer lesson objective, para que podamos dar inicio, ok, I'm sorry que I talk too much in Spanish, ok, mucho español, pero es porque es el primer día, mañana va a ser 50-50, ok, y al final usted me va a oír hablar 100% inglés, y a usted ya no se va a asustar, pero si del primer día yo vengo y hablo inglés, mañana nadie va a querer venir, porque va a decir, la maestra me asustó, entonces no es el objetivo, yo quiero que mañana, todos vengan felices, ya les dije, no quiero que vaya a venir usted, mire maestra, esta pesadilla, sube que usted me regañaba, porque no decía la palabra, no, usted tiene que estar tranquilo, es un proceso, que vamos a ir gradualmente, aprendiendo, ok, vea a sus compañeros, todos los que están acá en cámara, todos nosotros estamos con el mismo objetivo de querer aprender, bien, tengo cuatro minutos para poder pasar asistencia, por favor, contéstenme al oír su nombre, voy a ir un poco rápido por cuestión de tiempo, veamos, Karen Vanessa Flores, presente, gracias a Kelly Magdalena Rivera, presente, thank you, I'm sorry, I start from the big middle, no empecé desde el inicio, lo siento, es que la lista está un poco extensa, voy a empezar, acá está Ana Celina Alvarado, presente, thank you, Ana Victoria Guzmán, presente, somos familia ahí con Ana Victoria, Berta Alicia Chávez, Berta si no vino, no me contestó al inicio, Carlos Heriberto Hernández, presente, thank you, Carmen Leonor Trejo Trejo, creo que Carmen estaba ahí escribiendo en el chat, Cristian Gerardo Alegría Escobar, presente, thank you Chris, Cristina del Carmen Calderón, presente, thank you, Delmi Carolina Sosa, presente, thank you, Emma Yamilet, Corea Madrid, presente, thank you, Fernando Antonio Fernández, presente, thank you, for Harrison Antonio Hernández, present, thank you, thank you, Irma Raquel García de Monterrosa, presente, thank you, Jaime Oswaldo Cortés, presente, thank you, Karen Vanessa Flores Umanzor, presente, thank you, Kelly Magdalena Rivera Panameño, presente, thank you, Liliana Guadalupe Alas, Liliana, Liliana, no, no se conectó, Marina del Carmen Menéndez, presente, thank you, Marvin Raimundo Pinto, presente, thank you, Marvin, Melvin Emanuel, Pérez García, Melvin Emanuel, no, Mónica Giselle, Penaguas Benítez, thank you, Mónica, Ruth Abigail Cruz, presente, thank you, Sandra Esmeralda Merino, presente, thank you, Sandra Mabel Amaya, presente, thank you, Sandrita, Stacy Nicole Rivera, presente, thank you, Wendy Del Carmen González, Wendy Del Carmen, no, William Antonio Martínez Salazar, presente, thank you, William, Jansi Saray, present, thank you, Jansi Saray, Jansi Andrea, thank you, thank you, Andrea, Jennifer, Jasmine Álvarez, presente, thank you, Jennifer, M. Saira Yamilet Figueroa, presente, thank you, appreciated, nice, I have your attendance, ok, bien, déjenme ver, tengo dos minutos nada más, yo sé que tal vez puedan haber muchas preguntas, dudas, Carmen Trejo, no se preocupe, ahí está su asistencia, voy a poner acá en el chat, alguien me está pidiendo el grupo, el link del grupo de WhatsApp, todos debemos de estar en el grupo de WhatsApp, en este instante voy a dejar el link, que es el enlace para que se puedan unir al grupo de WhatsApp, permítanme acá se los coloco en el chat, ahí le va Nicole a usted también, y si alguien pues por A o B motivo no está en el grupo, ahí les dejo el enlace, es importante que todos estén, el grupo de WhatsApp más que todo es por cualquier eventualidad, error que usted tenga, hay un equipo, no estoy solo yo dentro del grupo, sino más bien hay un equipo de soporte de parte de inglés corporativo, para que si usted tiene algún problema, con la plataforma pueda pedir asistencia, y ellos se comunican con ustedes para poderles ayudar, de momento todos tenemos acceso a la plataforma, correcto, o hay alguien que tenga error, en mi caso licenciada sí tengo acceso, pero cuando quise activar el primer curso, digamos la primera sección, no pude entrar, me recuerda el día de mañana Fernando, creería que ya ahorita queda activo, yo ya ingresé, ya probé uno por uno, y si funcionó, vuelva a intentar, trata de salirse de la aplicación, volverse a loguear, y ver si ya le carga la sección uno, nada más, porque esa es la que debería de estar activa, ok, cualquier cosa me avisa Fernando, por favor, ok, bien, lastimosamente la hora se ha acabado, si ustedes se fijan, me he tomado dos o tres minutos más, porque tuvimos un desfase, al inicio, por cuestión de que me habían dado otro usuario, y era otro, pero lo importante es que cubrimos la primera sección, espero que sea de su agrado, como les digo, la hora pasa súper rápido, o sea, se va a dar cuenta, mañana vamos ya a entrar en materia, ahora fue como general, lo que usted tiene que saber, lo que necesitamos, mañana iniciamos ya la sección número uno, y vamos a ir hablando, poquito a poquito vamos a ir diciendo cositas, lo único que yo le pido, es que no tenga miedo, no tenga pena, no diga, ay a mí no me pregunte, sino que usted ahí con su cámara, cuando yo le pregunte, usted feliz, pone su micrófono, y me dice, mire, yo creo que es esto, o mire, my name is this one, I like this, y así vamos a ir empezando, el inglés hay que practicarlo, ok, si no lo practicamos, no aprendemos, entonces acá usted ha venido para practicar, ok, es que yo no lo puedo decir, para eso estamos acá, para que usted practique, y aprenda a decirlo, ok, poco a poco usted va a ir aprendiendo la pronunciación, ok, bien, me tengo que retirar, nos vemos el día de mañana, en el mismo link a las 8, yo estoy presente en la reunión, para que podamos iniciar, no olvide lo que les he mencionado, tranquilos, no se preocupe, no tenga miedo, que aquí no le vamos a pegar, no lo vamos a regañar, ni nada por el estilo, yo lo voy a tratar bien, ok, yo lo voy a tratar bien, a cada uno de ustedes, para que usted venga feliz, y contento a la clase, no venga ni regañado, ni enojado, ok, así es que gracias por su tiempo, un gusto conocerles, y nos vemos el día de mañana, primero Dios, pasen buenas noches, y un gusto conocerles. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. buenas noches. Nice to meet you. Thank you, nice to meet you. Gracias.